Sigo preguntándome Cómo funciona la vida si gira en torno a qué De qué depende pues me digan que sea poco usual No deja de ser tan Extraordinariamente bella y a la vez letal A mis 22 años y no creo que esté tan mal Estoy vivo sé que gracias a una fuerza celestial Porque si fuera por mí Y no fuera por el rap A falta de desahogarme hubiera sonado clic-clac Menos mal que no fue así recibí una oportunidad No sé qué misión tengo aquí Quiero buscar por acá No te preocupes por mí Yo estaré bien mamá Sé que con el Raba Martín le daré una Navidad Salgo a la calle con la fe que algo bueno va a pasar Que en el barrio me cuido un viejo amigo que ya no está Mis demonios internos callan, me respetan, lo sé Esta tarde nos sentaremos a hablar con un café Se me hace muy difícil ahora enamorarme Menos probable que ahora partan decepcionándome Y es muy extraño, lo sé Quiero intentarlo otra vez Pero de una u otra forma termino largándome Las hojas se marchitan, el tiempo pasa Salgo con la esperanza de poder volver a casa En la canasta a veces sobra, a veces falta Pero seguimos igual de unidos, con eso me basta Quisiera encontrar el amor en la subasta Y dejar de perder mi tiempo en quien sin saberlo desgasta ¿Cuánto es que vale para ver si me alcanza? ¿Cuánto cuesta un buen amor si lo pusiera en la balanza? ¿Cuánto es que vale para ver si me alcanza? ¿Cuánto es que vale para ver si me alcanza? ¿Cuánto es que vale para ver si me alcanza? ¿Cuánto es que vale para ver si me alcanza? Gracias.